Es una instalación lo que significa que hay una multiplicidad de formas de representación, hay fotografía, hay también serigrafía, hay tres piezas de video y bueno, una estructura constructiva en el piso, hay pintura también, hay muchas distintas disciplinas que se emplean para que en su conjunto, en esta lectura que cada uno puede hacer de la instalación, en el orden que quiera, dándole el tiempo que estime necesario a cada uno de los trabajos, pueda ir construyendo una narrativa o alguna idea de lo que los trabajos pretenden disparar. Y esta muestra tuvo además el apoyo de los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura y bueno, ahí está también la participación de Clio Buhel, que es la curadora de la exposición y bueno, fue una iniciativa de ella que agradezco de invitarme como artista a preparar un proyecto expositivo, que trabajáramos juntas en esta propuesta. Poca gente lo sabe porque lo más visible puede haber sido ese periodo, que fue un periodo bastante largo en la televisión y bueno, también dentro del Canal 11, del Canal 4, con todos ustedes. Pero yo en realidad estaba trabajando desde antes en este campo del arte. En realidad fue Pancho Ibáñez en su momento que me hizo una entrevista a mí como curadora en el año, ya ni recuerdo, pero hace mucho tiempo, una exposición que estábamos organizando de fotógrafos, de fotografía. Una muestra extraordinaria y bueno, y él me conoció así, en mi rol de curadora, que también tengo, tanto como artista, que es una faceta que yo desarrollo menos en Uruguay y obviamente mi trabajo principal o más visible que es el de curaduría.